Volvimos con Caja Rodante y es momento de que la maestra Camila Zopati nos ilumine con su conocimiento, ¿no es cierto Camila? No, 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 de mi humilde conocimiento solo te puedo aportar pequeñas cositas como esto, que se trata del momento artístico porque vamos a hablar de pintura y las corrientes de pintura siempre surgen como haciendo lo contrario a la corriente del momento, por ejemplo en el momento donde estaban las pinturas de retratos serios con fondos negros, muchos grises, muchos verdes, de repente surge el impresionismo, ¿sabes lo que es el impresionismo? Eh, no, un poquito nomás Mucho reflejo de luz, mucho juego de pincel, empezaron a aparecer los blancos, los amarillos, los turquesas, el cielo de día, mucho día y alguien que supo mucho retratar esto fue Monet, ¿querés saber algo de Monet? ¿El gran pintor francés? Claro, mira, mira Hoy vamos a hablar del impresionismo ¿Y qué es eso? Para explicarlo vamos a recordar lo que dijo Claude Monet, uno de los que inventó esta tendencia en la pintura El paisaje a mí mucho no me importa, lo que quiero representar es eso que hay entre el paisaje y yo Esto lo dijo hace más de 100 años, lo que a él más le gustaba era agarrar sus pinceles y salir a pintar al patio, al jardín, al parque, al campo lo que sea con tal de no pintar adentro de su casa Esta costumbre, que se llamó pleinerismo, es decir, pintura al aire libre, fue posible porque justo en ese momento se inventaron los pomos Ah sí, esto hay que explicarlo La invención de los pomos le permitió a los pintores llevar sus óleos o témperas al jardín sin que estos elementos se secaran rápidamente, como pasaba hasta entonces porque la pintura venía en tarros Tarros grande, el aire se seca A partir del pomo está todo bien De esa manera, pintando directamente bajo la luz solar Monet pudo minuciosamente observar y plasmar los efectos de la luz sobre los objetos, los cambios y las vibraciones de esa luz Y eso es lo que se llama impresionismo Y para terminar, te voy a contar otro dato que nadie sabe Cuando Monet se hizo viejito, se enfermó de la vista Le diagnosticaron cataratas, una enfermedad que nubla la vista de a poco Y eso se puede apreciar en sus cuadros Que se fueron haciendo cada vez más difusos, pero igual de bello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!